Gracias a la palabra a Raquel Sosa, quiero presentar a algunos otros compañeros y compañeras que han sido parte de este movimiento, diputados, diputadas, miembros propuestos para el gabinete, Laurichel Castillo, a Cristina Laurel, a Ignacio Taibo II, del Comité Ejecutivo de Morena, Octavio Romero y César Yáñez, Víctor Suárez, Jaime Cárdenas, Gerardo Villanueva, Luisa María Alcalde y María Fernanda Romero. Bien, le voy a pedir a Raquel Sosa que nos dé... ...organizativo de Morena, abocado en los 300 congresos distritales del país. Se nos ha reducido a unos cuantos minutos y va a ser complicado hacerlo en este horario. Vamos a tratar de hacerlo más adelante. Los invitamos para que estén al pendiente y para que sepamos qué está ocurriendo. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con todos y todas porque hemos concluido una etapa extraordinaria y de gran eficacia y gran precisión en la organización de Morena. A partir del 9 de septiembre, como dijo nuestra compañera Claudia, se realizaron 300 congresos distritales en los que participaron más de 60.000 compañeros y compañeras. Tengo mucho gusto en informar a ustedes que en cada uno de estos congresos se discutió ampliamente y se confrontaron opiniones de todos nuestros compañeros y compañeras sobre el futuro organizativo de Morena. Esta discusión se resolvió con el voto libre y secreto en urnas a nivel nacional sobre este tan delicado asunto. Y me permito informar a ustedes que el 11.2 compañeros y compañeras de Morena votaron porque Morena continúe como asociación civil, mientras que el 86.2% se pronunció porque Morena se constituye como partido político nacional. Vamos a la constitución del partido más importante en la historia de la izquierda mexicana. Que estemos todos a la altura de este reto. Nos informan también nuestros compañeros que tenemos 1.676 delegados registrados de los 2.580 que se presentaron en los congresos estatales. Hemos elegido la dirección política de nuestra nueva organización, futuro partido Morena, en los 32 estados del país. Ya contamos con Comité Ejecutivo Estatal y con Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en cada uno de los congresos. Y desde luego tenemos foro suficiente para iniciar nuestro Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Todos los mítines, asambleas, gritamos una consigna que dice es un honor luchar con Andrés Manuel López Obrador. Es un honor poderles presentar a nuestro gran dirigente, Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, delegados, efectivos, a este Congreso Nacional de Morena. Amigas, amigos, invitados, hoy es un día trascendente porque inauguramos una etapa más en el propósito de lograr la transformación de México. El distintivo de este Congreso será la decisión que se ha tomado de convertir a Morena en partido político. No puedo dejar de señalar que se trata de todo un desafío. como sabemos los partidos políticos no gozan de buena fama pública. Esto se debe a la campaña de desprestigio inducida por los que realmente mandan en el país que se han venido lavando las manos en los partidos, en los legisladores y en los políticos echándoles la culpa de la crisis de México cuando en realidad son ellos los integrantes de la cúpula del poder los que verdaderamente mandan los responsables de la actual tragedia nacional aunque también en honor a la verdad a esta maniobra y al descrédito de los partidos han contribuido los dirigentes sin principios e ideales oportunistas y corruptos. Por eso podría parecer una contradicción que con esta mala fama en los congresos distritales de Morena la mayoría de los delegados como aquí se informó el 86% haya votado a favor de que nos constituyamos como partido político. La única explicación que encuentro ante esta paradoca es que mucha gente muchos mexicanos están pensando que Morena como partido será diferente. De ahí que tengamos la enorme responsabilidad de cuidar a Morena de hacer el compromiso entre todas y todos para evitar de la ¡Suscríbete al canal! De la actitud que asumamos en lo personal, de nuestro recto proceder. Por eso, cada uno de nosotros, de manera sincera, sin simulación, sin que nos entren las palabras por un oído y nos salgan por el otro, internalizando lo esencial, tenemos que hacer el compromiso de actuar con honestidad y hacer a un lado la hipocresía. No podemos postular en el discurso la justicia y la democracia si no somos capaces de actuar en consecuencia. Morena debe seguir siendo un referente moral, una organización de mujeres y hombres libres, dignos, movidos por propósitos más elevados que sus legítimos intereses personales o de grupo. Una organización que siempre tenga como objetivo superior el interés general, el cambio del régimen autoritario y corrupto y la instauración de una república más justa, más humana y más igualitaria. Los militantes de Morena debemos convertir en forma de vida el ideal de que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo, llevando a la práctica el principio de que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan y que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por eso, nada de politiquería. Tenemos que impedir los vicios en Morena, los vicios de la política tradicional, cuidar entre todos que no haya individualismo. nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo, clientelismo, ninguna de esas lacras de la política. En Morena, todas y todos somos libres y tenemos derecho a participar en cargos de dirección y de responsabilidad pública, pero sin olvidar que aspiramos a ser auténticos representantes populares, servidores del pueblo, siervos de la nación, como decía José María Morelos y Pavón. Se podrá entonces preguntar ¿cuál es el atractivo de pertenecer a Morena si sólo se pide rectitud y entrega? Y no se tendrán beneficios materiales ni la parafernalia del poder. La respuesta es que se tendrá como recompensa el reconocimiento de nuestros semejantes y la dicha enorme que produce el estar bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias por trabajar en pos de otros y por causas justas. de ahí que con toda objetividad y realismo nuestro propósito no debe ser el que Morena sea un partido de multitudes, partido único, totalitario, sino de hombres y de mujeres excepcionales. Ser militante de Morena implica ser una persona consciente con ideales y de buen corazón que además de ocuparse de sus asuntos dedique tiempo a buscar el bienestar de los demás. Por razones políticas pero fundamentalmente por la mística que debe prevalecer en Morena un militante debe ser al mismo tiempo un educador un activista un defensor del pueblo un organizador y convertirse en lo cotidiano en un medio de comunicación. Un buen militante de Morena también debe entender que el trabajo es el fundamento para avanzar y triunfar. Aceptar que ser político no es sinónimo de holgazán de fantoche o de exhibicionista sino de buen ciudadano ocupado en trabajar con entrega y humildad en la gran obra de transformación que necesita el país. Por eso he dicho que en Morena no hay en sentido estricto cargos sino encargos y por eso el día de mañana el Consejo Nacional definirá el plan de acción a detalle que nos pondrá a trabajar a todas y a todos. Adelanto que al terminar nuestro Congreso debemos ocuparnos de integrar los comités municipales y seccionales de Morena así como de formar comités con mexicanos residentes en el extranjero. Deberemos iniciar una campaña de afiliación al nuevo partido volver a publicar y distribuir casa por casa nuestro periódico Regeneración poner a funcionar la escuela de educación política sobre todo para la formación de los jóvenes llevar a la práctica una campaña de concientización nacional ética cívica y política realizar la tarea de informar sobre los avances de nuestra organización y difundir las posturas de Morena sobre asuntos de interés público definir una estrategia de captación de recursos económicos para el sostenimiento de Morena prepararnos para la celebración de las asambleas que exige la ley para el otorgamiento de registro a Morena como partido político evaluar periódicamente el cumplimiento de metas y estar pendientes en todo momento de la defensa del pueblo y de la nación en particular proteger a quienes son víctimas de injusticias de violación de derechos humanos así como participar al llamado que se haga con el propósito de evitar que aumenten los impuestos y se entregue el petróleo a particulares nacionales y extranjeros amigas y amigos delegados efectivos a este congreso nacional el día de hoy vamos a analizar y aprobar los documentos básicos de Morena la declaración de principios el programa y los estatutos también se va a elegir a los consejeros nacionales de Morena quienes a su vez el día de mañana elegirán al comité ejecutivo nacional y a la comisión de honestidad y justicia sobre esta elección tenemos que reafirmar nuestra vocación democrática en este congreso no existe línea a favor de nadie actuemos todas y todos en completa libertad cada uno debe hacer valer su derecho a elegir que ninguno acepte porque serían malos militantes de Morena si aceptaran ser súbditos incondicionales o achicincles de dirigentes no somos ciudadanos imaginables que nadie nos dé línea nos agarre la mano que nadie nos indique a dónde hay que marcar eso tiene que ver con la antidemocracia Morena es de mujeres y hombres libres que quieren realmente la democracia los delegados presentes como aquí se ha dicho tienen el derecho a votar y hacer votar hagámoslo en conciencia y elijamos a los de presentó un listado todos los delegados lean toda la lista no le hace que lleve tiempo y escojan a los diez que ustedes consideren que deben de representarnos a nivel nacional háganlo en libertad vamos a dar un ejemplo de democracia en este congreso nacional y el que ande por ahí insinuando de que se debe de marcar favor de determinadas personas o poner los nombres con listitas o haciendo acuerdos yo voto por ti pero tú también vas a votar por mí dicen los que no son demócratas ¿cuántos tienes tú tengo a mi gente? eso no se permite en Morena somos libres nada de grupos nada de corrientes nada de sectas tenemos que actuar con libertad como ciudadanos que podrá tratar de nuestro mejor amigo de nuestro hermano de un familiar pero tenemos que pensar en el compromiso que recae en nosotros vamos a hacer valer la democracia en el interior de Morena porque queremos la democracia para el país y necesitamos tener autoridad moral tenemos que actuar con rectitud amigos amigos y amigos agradezco la presencia de invitados especiales a este congreso agradezco la presencia del representante de la embajada de la embajada de los Estados Unidos y de la embajada de Cuba en nuestro país agradezco la presencia de nuevo un aplauso para la representación del gobierno de Estados Unidos en México y un saludo a todos los pueblos y gobiernos de América Latina agradezco también la representación de paisanos mexicanos residentes en Estados Unidos y en otros países del mundo agradezco que nos acompañen a este congreso ya se dio a conocer que está Martín Esparza del sindicato mexicano de electricistas Hermelinda Hurtado Están también dirigentes y representantes de los partidos progresistas RD, PT y Convergencia Agradezco la presencia de artistas e intelectuales de trabajadores de la cultura que siempre nos han acompañado en todo este proceso como aquí lo mencionó Claudia al inicio de su intervención siempre vamos a rendir homenaje a quienes se nos han adelantado y que nos han acompañado en este proceso por la transformación del país son muchos mujeres hombres que desde hace años vienen caminando con nosotros han perdido la vida siempre nos duele nos queda un vacío un hueco por la ausencia de mucha gente que queremos mucho quiero de manera especial decir a ustedes que falleció Mónica Obregó una mujer excepcional extraordinaria que siempre estuvo con nosotros esposa de Juan Ramón de la Fuente y quiero que entre todos le enviamos un homenaje con un aplauso un aplauso de pie para Mónica de Juan Ramón de la Fuente Amigas, amigos, para terminar, confieso que estoy optimista y se los transmito. Tengo poderosas razones para ello. Millones de mexicanos nos apoyan y ven en Morena la esperanza ante la decadencia. Nuestros adversarios no tienen la razón ni cuentan con el respaldo de la gente. Por eso el poder que detentan es y será efímero, transitorio. Los patrocinadores de Peña Nieto compraron la presidencia, pero no van a poder comprar la dignidad del pueblo de México. Está demostrado, nos consta a todas y a todos, que muchos mexicanos no se dejan manipular ni venden su voluntad. Por eso estoy absolutamente seguro, no exagero, estoy absolutamente seguro que cada vez habrá más gente con nosotros, ciudadanos libres y conscientes. Este nuevo proclamador electoral no va a impedir que triunfe la causa de la justicia, de la honestidad y del amor. ¡Que viva Morena! ¡Viva México! 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 ¡Escucho! 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 Bien, quiero decirles que está dando fe de este Congreso Nacional el notario público Alfredo Moral Moguel, es el notario público número 47 del Distrito Federal que nos va a acompañar durante el proceso del día de hoy y mañana. Y quiero también decirles que terminando ahora nos vamos a dividir, como escucharon, en dos mesas. Una mesa que es la de estatutos, que a su vez se divide en tres, que está saliendo a su derecha donde está la alberca olímpica y hay un letrero grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!